El abogino, el chico de él, Mario Mariel Mario Mariel Y la madrina, mi hermana, el marino Gómez La padre Y bueno, después Fue algo lindo y Sí O sea, por lo sigo, digo No, no esperamos, faltaba un poco No ha sido 38 semanas Un poco faltaba Pero bueno, todo bien Fue algo lindo